y autoridades federales identificaron a la compañía canadiense Caribbean Transfer como la empresa responsable de garantizar la transferencia y el ingreso de 30 millones de dólares robados al programa del Medicare en el sur de la Florida hacia instituciones bancarias afiliadas al Estado cubano. Es la primera vez que los investigadores siguen la pista de procedimientos deshonestos con el Medicare que llegan hasta los bancos de Cuba controlados por el Estado siguiendo la pista de procedimientos deshonestos contra el Medicare. Caribbean Transfer es una empresa basada en el Caribe y para muchos analistas fundada con capital del gobierno cubano que está concebida para el envío de remesas y dinero en efectivo hacia Cuba pero según las investigaciones parecen haber desempeñado un papel dominante en la estratagema sin precedentes del lavado de dinero. Los fiscales han presentado cargos de conspiración contra el fundador de la compañía Jorge Emilio Pérez quien se encuentra fugitivo y contra los detenidos Felipe Ruiz y Kirian Vega residentes de Miami-Dade sospechosos de defraudar al Medicare. La oficina del Departamento de Justicia ha dicho que no hay pruebas de que el gobierno cubano esté involucrado en la estratagema de lavado de dinero y funcionarios cubanos han negado su participación en estos hechos. Son muchas preguntas que nos hacen las personas en la calle cuando salen estas noticias y por eso tenemos aquí al abogado Humberto Aguilar quien es un experto en este tipo de investigaciones y de la práctica como abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Una pregunta ¿cómo es posible que el Medicare paga tan fácil? Porque el sistema está hecho de esa manera se pone la cuenta que se debe regatean un poco porque si usted vieron las cuentas ellos pidieron 700 millones le pagaron 70 millones porque ellos regatean pero pagan rápido entonces después si hay algo mal mandan los investigadores. O sea pagan e investigan después. Sí después investigan. Ese es el sistema. Muchas personas ¿cómo es el mecanismo? Hay muchas personas que no entienden cómo por ejemplo los que llegan de Cuba que nunca han vivido en los Estados Unidos aprenden tan rápido y se llevan esos millones para Cuba. Ponen tres clínicas una en Hialeah, una en Doralea, una en Miami. Cogen a personas, le pagan 200 dólares por su social security y le dicen ven acá una hora, una vez a la semana por las próximas tres semanas y le ponen a Medicare un bill de 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares por un tratamiento extenso que le han dado a esta persona que no lo han dado. Reciben ese dinero y la persona que recibió los 200 pesos no lo ven más nunca pero usaron el número. Y hay mucha gente que por 200 pesos van y se sientan ahí un par de horitas. ¿Cuál es el mecanismo? Aquí vemos Caribbean Transfer que se trianguló esto. Se ha triangulado mucho también a través de la República Dominicana. Lo que yo no entiendo de estos señores es el Medicare paga en cheques directamente a las cuentas. Entonces esta gente lo que han hecho es una estupidez muy grande porque han cogido esos cheques y los han cambiado a cash. Han ido al señor este que tiene una caja de cambio y le han comprado los money orders y esos money orders los han hecho en diferentes nombres y esos money orders los han mandado al Canadá para depositar una cuenta de banco que va para Cuba. Absurdo. Si le están pagando en cheques a las cuentas de ellos, haz una transferencia a una compañía canadiense que le está comprando productos médicos y desaparece el dinero. Pero ellos lo hicieron de esta manera que es más fácil de cogerlo. Entonces mucho de ese dinero o termina en Cuba o termina en alguna de las islas del Caribe o Santo Domingo. Yo hace poco estuve en Santo Domingo y me dijeron no, aquí el dinero está y hay que encontrarlo. Y lo van a encontrar. Eso es una parte importante porque se habla de que en Latinoamérica las autoridades ganan muy poco y cuando estas personas le dicen toma 10 mil dólares y mira para el otro lado. ¿Qué es lo que está pasando con ese dinero? Usted me estaba explicando que en su viaje a República Dominicana le dijeron que el dinero, los millones que se han perdido, le están diciendo a las autoridades encuentren lo que el dinero es de ustedes. Exacto. Y el gobierno americano lo que quiere es parar esto. Y si cuentan las cuentas de banco en Santo Domingo el gobierno de Santo Domingo se va a quedar con el dinero. Y la policía se va a repartir dinero para diferentes equipos, etc. Pero están ahora loquitos buscando ese dinero en todo el Caribe. A los Benítez los están buscando. A los Benítez los están buscando. A los Benítez los están en Cuba. Porque yo tengo personas que me han dicho que están en Cuba. Fueron arrestados, los soltaron, después fueron para su casa, pero están fichados en Cuba. Y no les sorprenda que en estos días la Fiscalía Americana vaya a La Habana a hablar con diferentes gentes. Y no les sorprenda que en dos o tres meses manden un grupo de gente que cometieron fraude aquí de devuelto para Miami. Que el gobierno cubano los manden. Que lo hacen. Porque el gobierno cubano no le conviene en este momento estar involucrado en una cosa que no le trae ningún beneficio. Porque 10 millones, 15 millones que hayan entrado, que se hayan robado estos señores, ¿qué beneficio lo hacen ellos? Y eso es descartando que el gobierno cubano no esté involucrado en este operativo con algunas personas. Las transferencias entraron en los bancos de Cuba. Si nosotros vemos el gobierno de Cuba como funciona, las transferencias entraron, ellos saben que entraron en esa transferencia. ¿De dónde venían? Ellos no sabían. Yo no creo, sinceramente, que hay ninguna prueba en este momento, como dice la Fiscalía Federal, que involucra al gobierno de Cuba en este momento. ¿Va a salir en el futuro? No lo sé, no lo creo. Porque a ellos no les conviene esto en un momento tan clave en Cuba ahora. Porque viene una transición. Entonces, uno lo está viendo, está viendo los cambios. Y esto no le conviene. Por eso yo creo que ellos van a cooperar con el gobierno americano. Y ese dinero, una persona que llegue a Cuba con 10 millones, 20 millones de dólares, que llama la atención de todos los cubanos, que empiecen a llevar una vida de boato, de comprar casas, de comprar residencias en Cubanacán, en Siboney, en todo eso. ¿Cuál es el comportamiento del gobierno cubano, la reacción a eso? ¿De dónde viene, quién eres y por qué estás así? ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Por qué tú regresaste? ¿De dónde viene ese dinero? El caso de Vesco. Vesco llevó mucho dinero para Cuba y eventualmente lo perdió todo. Pero Vesco era americano. Sí. Pero mucha de esta gente que está regresando a Cuba vinieron aquí, se pasaron el año y un día, tienen su residencia. Muchos de ellos empezaron los procesos de ciudadanía y han regresado a Cuba. ¿Cómo se puede parar esto? Cooperación entre los dos gobiernos, más investigación federal y caerle duro a esta gente. Y cuando vengan los primeros extraditados de Cuba, que van a venir, entonces van a parar y el jueguito va a parar. Y este señor que está cooperando ahora, le está explicando a ellos sinceramente cómo se hace el negocio, cómo se hizo el negocio. A cambio de eso, ¿qué pediría el gobierno cubano? Bueno, que le quiten el embargo. Eso para todo es, quítenme el embargo. Para todos. Para todos. Y que suelten a los cinco. Esa es una pregunta que yo no creo que, no, eso no va a pasar nunca. Y es una cosa que yo creo que ya ellos saben muy bien que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Humberto, gracias por venir a este programa en la noche de hoy. Humberto Aguilar, hablar desde la parte legal, desde la parte como abogado, todo lo que está viviendo en este proceso. De escándalos en el Medicare y que dejemos de ser la capital del fraude. Y va a dejar de ser. Gracias Humberto.